Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y con tu chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe Estás tan chimba pa' mí Estás tan chimba como siempre De perra me da yo Ponte bonita pa' mí 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 Ponte bonita pa' mí